Bueno, saludos Libertador, nos encontramos hoy 20 de junio, una buena noticia aquí en la comunidad de Nueva Valencia. Estamos inaugurando, reaperturando, gracias al presidente Nicolás Maduro y las articulaciones con nuestro gobernador Rafael Acaba y con nuestro poder popular organizado en nuestro municipio Libertador, a nuestra base de misión Luisa Cáceres de Méndez y nuestra base de misión Antonio José de Sucre, que va a atender no solamente en alimentación, en salud, en educación, en todo lo que tenga que ver de manera integral para proteger a nuestro pueblo, de nuestro municipio Libertador y de nuestra patria querida. Nosotros aquí en Libertador seguimos en la calle, seguimos en vanguardia como un solo equipo de gobierno, gobierno nacional, gobierno estadual, gobierno municipal, nosotros en Libertador venceremos. Bueno, vamos a inaugurarlo. Acompáñame para acá. Aquí vamos. Listo pues. Adelante, adelante. Maduro, revolución, en revolución, que viva la gente de mi nación, de un líder que va en buena dirección, un presidente obrero que le sobra la razón, va a mantener legado al pueblo en su corazón. Uh, uh, ah, Maduro no se...